... Seguimos transmitiendo en vivo y en directo a través de las plataformas de Vía Austral haciéndoles llegar a todos ustedes esta marcha que se está desarrollando acá en Coyay que vemos que ya hay carros con... hay carros con lanzagüas que están efectuando en estos momentos su operativo acá en Coyay que vamos a tratar de enfocar para que ustedes también puedan visualizar todo lo que está ocurriendo en la capital regional de Aysén una marcha masiva que comenzó a eso de las 19 horas vemos un descontrol total en estos momentos hay menores de edad también involucrados en este momento el actuar de policial vemos que hay un descontento total acá en la ciudad de Coyay y que específicamente vemos carros lanzagüas que se dirigen hacia las personas un actuar bastante imprudente en una sociedad donde estamos viviendo la democracia vamos a tratar de informar vemos que hay personas que no quieren que nosotros podamos hacerles llegar esta información en estos momentos nosotros vamos a seguir haciéndoles llegar todo el actuar que está ocurriendo acá en Coyay que a eso de las 19 horas sin provocación no, nos estamos provocando caballero no, ellos venga para acá para que nosotros igual lo podamos entrevistar venga para acá nosotros somos un medio de comunicación abierto nos puede comentar su descontento que le parece que se realice este actuar poco prudente en un país que se suele llamar democrático bueno, está claro que en Chile no hay democracia desde que supuestamente volvimos a la democracia claramente lo que está viviendo el pueblo de Chile hoy día es una manifestación de descontento popular absolutamente legítima después de todo el abuso que hemos tenido que vivir durante el periodo de la dictadura y posteriormente en todos estos años y particularmente con un gobierno que de democrático no tiene nada ¿Piensa que hay algún retroceso de alguna otra forma? Por supuesto que sí, aquí hay una contrarreforma educacional aquí las pensiones son miserables aquí no suben la luz y el agua permanentemente inclusive hay regiones del país que ya están sin agua además de eso el alza en el pasaje que se manifestó en Santiago la represión que estamos viviendo acá en Coyhaique en este minuto nosotros estábamos manifestándonos pacíficamente caminando en dirección al centro porque la marcha contemplaba seguir por calle Condel pero esto es más de lo mismo si el fascismo en Chile no ha desaparecido y tiene rostro, tiene rostro, está en los bolsillos de los empresarios está en los bolsillos de los empresarios está hoy día en el gobierno claramente que no haya como controlar una situación de explosión social y saca a los militares a la calle militares que por cierto y carabineros que por cierto tienen una deuda con el país tremenda 29 mil millones de pesos en el caso de carabineros en el caso del robo también de muchos recursos por parte del ejército de la alta oficialidad del ejército entonces lo que está pasando en Santiago hoy día lo vivimos en regiones todos estamos en una condición paupérrima y paupérrima porque se ha explotado al país al país se le han quitado recursos que son fundamentales para su sobrevida si no se preocupe si ya los conozco a estos desde hace muchos años esto es una provocación, ¿cierto usted entonces o no? yo creo que sí que claramente el trato que se tiene con los ciudadanos es este sacan las fuerzas policiales a la calle arrojan agua servida con ese carro indecente que tienen que llamamos Guanaco esa es la respuesta que tienen si las autoridades no tienen otra respuesta la intendenta incapaz es la que está también detrás de esto que con Danabarrete, que con el gobernador ahí tienen ustedes a Galilea toda esta gente está detrás de lo que está actuando de lo que está haciendo Carabineros hoy día el abuso, el atropello no hay otra forma de solucionar las cosas para este gobierno un gobierno incapaz un gobierno absolutamente incapaz no ha podido resolver los temas sociales que son fundamentales para los chilenos hoy día el tema de pensiones hoy día el tema de la electricidad hoy día el tema de las alzas continuas el pasaje se vio en Santiago pero Chile no está dormido esta es una demostración de que Chile está vivo de que la población chilena se revela contra el abuso el expolio se revela contra este tipo de actuar de un gobierno incapaz estimado, le queremos agradecer sus palabras por lo demás nosotros somos un medio de comunicación muy abierto entonces de alguna u otra forma eso es lo que queremos reflejar como vía austral también así que le queremos agradecer sus palabras muchas gracias a ustedes que estén bien igualmente ese es el descontento que se está viviendo acá en Coyhaique a eso de las 7 de la tarde comenzó esta marcha específicamente en la plaza de armas de Coyhaique nosotros por deducción podemos decir que hay aproximadamente unas 300 personas cuando se convocaron las cercanías de la plaza de armas de Coyhaique hay un carro de lanzaguas vamos a mostrarles imágenes todo lo que se está ocurriendo en estos momentos un descontento social un gobierno que no ha de alguna u otra forma funcionado como debería funcionar esa es parte de las palabras de las personas que hacen la crítica vemos un carro lanzaaguas que está al frente específicamente del centro cultural y donde hay menores de edad lo otro que es preocupante es que hay menores de edad señores eso es lo otro que podemos nosotros también deducir y mostrarles también en imágenes más que deducir ya está claro hay menores de edad involucrados también que están marchando este día de hoy este día podríamos definirlo acaba de entrarle a Ceremia del Gobierno a la Comisaría de Carabineros nosotros nos vamos a mantener acá para que tengamos una visión fija porque si nos podemos contar un poco más nos puede perjudicar también de alguna u otra forma en los equipos que tenemos acá en Via Hostal así que eso es lo que podemos mostrarles al frente de la PBI entonces veníamos por favor venga para acá señora por favor pero nos haciéndamos bien pero ¿sabes lo que pasó? venga para acá pero venga para acá pero venga para acá haga su descontento acá ya cuéntenos ¿qué es lo que usted vio en esta marcha de acá? si nosotros veníamos todos tranquilos marchando de allá pero nos faltan los un poquito más atrás nos faltan los chicos que tiraron piedras entonces los carabineros procedieron tirándolos agua veníamos pasando tranquilos todo lo contrario ellos veníamos apoyándolos atrás son niños menores son menores de edad entonces señora son menores de edad entonces son niños menores que tiraron piedras y por eso pasó esto si no hubiéramos pasado bien fueron niños y se puede ser una marcha pacífica según lo que usted una marcha pacífica así veníamos todos bien carabineros venían ayudándolos para atacar los vehículos pero aquí los chicos empezaron yo les dije que no tiren piedras igual tiraron y desde su experiencia por ejemplo ¿qué le parece esta actuar de carabineros frente a la ciudadanía? es que si los niños si ellos venían acompañándolos y los niños les tiran piedras están cortando la luz vemos que hay un problema los niños tiran piedras entonces ¿sí? tienen que tienen que pasar le queremos agradecer muchísimas gracias vemos que hay un problema eléctrico un problema grave eléctrico en estos momentos vamos a tratar de mostrarles en imágenes se está cortando la luz acá en Avenida Baquedá nos vemos vehículos que están totalmente corriendo en una velocidad bastante imprudente también un desorden total acá en Coyhaique en estos momentos la gente se está empezando a dirigir hacia otro sector de la ciudad vemos un descontrol total frente de la Casa de la Cultura una pena lo que está ocurriendo en estos momentos hay menores de edad involucrados eso es lo más terrible también y que bueno es su lo que nosotros podemos deducir hay un sinfín de personas que entre ellos también hay menores de edad involucrados también marchando acá en Avenida Baquedá al frente de carabineros según la información extraoficial que nos llegó también se encontraría la serie de gobierno en las instalaciones de la comisaría de Coyhaique vemos que ya se cortó la luz en esta intersección algo que de alguna u otra forma una experiencia amarga para este día que se está viviendo en todo nuestro país que lamentablemente pasa a ser una herida a nuestra democracia todo lo que está ocurriendo el descontento la desigualdad salarial que existe en nuestro país es un problema grave las personas tienen todo el derecho de su descontento que están el día de hoy expresando acá en Coyhaique en imágenes en vivo y en directo a través de Vía Austral estamos tratando de informarles si se corta la transmisión les queremos vemos que hay un descontrol total hay materiales que están lanzando hacia las calles lamentable porque esto pasa a ser una herida a nuestra democracia todo lo que está pasando todo lo que se ha construido en nuestro país a base de la paz y que también de alguna u otra forma los mismos de siempre perjudican nuestra llamada democracia acá en Chile les queremos agradecer su sintonía quienes nos están acompañando en estos momentos ahí vemos que hay personas también que están a las afueras de carabineros de Chile mostrando su descontento total durante esta jornada y que no solamente acá en Coyhaique sino que en Puerto Aysén también se estaba congregando una marcha en estos momentos vamos para acá a ver señorita venga para acá por favor yo voy a dar mi palabra fui estudiante universitaria soy madre soy emprendedora Piñera tiene que renunciar eso queremos los patagones nunca habíamos visto antes esto amigo cierto usted me ha identificado nunca antes porque esto no es una diferencia de políticas de colores políticos no hay diferencia de clases estamos indignados todos porque porque Piñera no nos escucha claramente Piñera váyase la chucha muchas gracias señorita ahí el descontento de nuestra ciudadanía de Coyhaique están comenzando a nuevamente a tirar chorros lanzaaguas nosotros nos vamos a mantener aquí porque queremos informarles queremos seguir informándoles a ustedes a través de Vía Austral esta plataforma que nosotros ahí estamos con más lo que pasa es que no dejan pasar la marcha los tienen a todos detenidos y si Carabineros siguen reprimiendo que pueda pasar la marcha no vamos a poder avanzar ese es el problema otra forma también de provocación porque no le dan la pasada la marcha porque vamos a seguir manifestándonos como cualquier ciudadano que pagamos impuestos ahí vemos que el carro lanzaaguas se acerca acá a las afueras y comienza a tirar bombas lacrimógenas un problema bastante grave que se está viviendo no solamente acá en Coyhaique sino que vemos que lamentable lo que está pasando en estos momentos un descontento y un descontrol total venga para acá no menor de edad no no puede hablar señorita disculpe vamos a a tratar de no puede hablar porque es menor de edad porque por los derechos del niño por eso no puede hablar señores eso queremos aclarar para que no haya ningún problema en los comentarios vemos que la marcha se está dirigiendo poco a poco escuchamos un poco el ambiente la economía está en decadencia vendieron todos los ríos y los lados del sur de Chile ahora sí se logró el acceso nos vamos a tratar de movilizar para que ustedes también puedan ver en imágenes todo lo que se está viviendo acá en Coyhaique una situación que muchos jóvenes muchos adultos mayores no querían volver a repetir y que lamentablemente luego de este gran problema se está generando una vez más el descontento social social van a entregar ahí ahí está el carro lanzaguas vemos que hay menores verdad es lamentable la situación hay menores verdad en estos momentos un carro perdón un carro lanzaguas vemos un descontrol total acá en la ciudad de Coyhaique hay un descontrol total en estos momentos vamos a tratar de mandarles enviarles mejor dicho estas imágenes a todos ustedes que está pasando la gente no está haciendo escándalo ni nadie pasa un guanaco tirando los aguas como vamos a reclamar así un Chile justo como hablan de respeto como hablamos de habilidades de tolerancia de poner el diálogo que quiere el Estado quiere que sigamos haciendo estas cosas por favor compa por favor que la gente vea esto que la gente se dé cuenta carabinero está utilizando la fuerza carabinero lo comprendemos estimado el descontento reiteramos la culpa no es de nosotros nosotros solamente cumplimos la labor de informar solamente ahí vemos que hay en estos momentos una rampla en plena avenida Baquedano un descontrol total en la ciudad de Coyhaique disculpa te puedo hacer una pregunta que te parece esta represión que está haciendo carabineros todo iba súper bien provocación provocación porque la marcha venía pacífica y los carabineros empezaron a provocar no empezaron todo esto están encurbiendo un movimiento tiraron agua había cabros chicos igual hicieron todo hay problemas en estos momentos bastante graves hay problemas bastante graves en estos momentos vemos que señorita por favor para que la gente pueda ver un descontrol total vamos a movernos para aquí vamos con la cámara vamos a atarladarnos tranquilo vamos a atarladarnos rápidamente vamos a atarladarnos vamos a atarladarnos vamos a atarladarnos vamos a atarladamos 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 ahorita �